Estas son las noticias de seguridad. En el lugar se incautó un revólver, celulares y 42 porciones de marihuana. Detienen a dos sujetos con droga valorada en más de 12.000 dólares. 25 libras de marihuana fueron incautadas a dos sujetos en la frontera La Hacha Dura. El cargamento estaba dividido en 10 paquetes dentro de un vehículo y los capturados eran acusados por el delito de tráfico ilícito de drogas. Arrestan a presunto extorsionista en esta capital. Carlos Ayala, de 27 años, fue detenido en flagrancia por agentes policiales por el delito de extorsión, luego de que éste amenazaba a sus víctimas para conseguir el pago producto del ilícito. El detenido, junto al paquete, fueron puestos a la orden de las autoridades correspondientes. Estas fueron las noticias de seguridad.